Me llamo Mireia Morales, voy a cantar la de Te quedo grande, la yegua de Alicia Villarreal. Quiero mantener este cariño, mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que estoy, te vas de mi lado, si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida. Se te escapa de las manos, pero quien te entiende, ni tu te comprendes, ni sabes que hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo ha de ser, yo estaba dispuesta, a darte mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Ya no finjas, a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, y hasta disfrutaste hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda, a mi me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te entiende, ni tu te comprendes, ni sabes que hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo ha de ser, yo estaba dispuesta, a darte mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Te quedó grande la yegua, te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me faltó jinete. Gracias.